Otro de los denunciados es el diputado Andrés Romero. Diputado, estamos justamente en comunicación con él. Diputado, bienvenido. Diputado, bienvenido, le hacía la consulta. Usted va y se presenta hoy ante los fiscales por el mismo tema, por esta denuncia de René Troncoso. ¿Cómo anda, querido César? Buen día. Un saludo a toda la audiencia de su prestigioso programa. Y bueno, sí, nosotros estamos ya camino a la fiscalía, a la PELCC. Tenemos la audiencia con las comisiones fiscales respecto a la situación en la que nos indican que tenemos que responder por una denuncia penal elaborada o hecha por el señor René Troncoso, en la cual tratan de incruparnos en hechos asociados a las grecas que él mismo generó, conflictos y peleas. Desconocemos cuál de ellas, porque este señor nos ha ofrecido guerra civil en el Chiriguarro, que terminó en Quilombo. Se metió a tratar de desbloquear un paro patífico, que terminó en Quilombo. Se metió a querer comercializar los espacios públicos de esta ciudad, en Cominola con el gobierno municipal, algunas malas autoridades del gobierno municipal, terminó en Quilombo. Hizo algunas declaraciones y algunas acciones que también terminaron en Quilombo, en Lirala. Entonces, bueno, él tiene que asumir la cuota aparte que le corresponde por tratar de incendiar en un momento en el que este departamento estaba peleando y continúa peleando por la libertad y la democracia. Vamos a enterarnos hoy día porque no hemos tenido acceso al cuadernillo de investigaciones. No sabemos de qué se nos acusan. Sabemos que es por lesiones graves, gravísimas e intento de homicidio. Así es que esa desllacada con la que intentan utilizar como brazo operativo a la justicia, a la policía para callar la voce de alguno líder. Ayer, por el mismo caso, ha sido detenido un activista entre mí. Y bueno, hoy día me toca a mí. Vamos a ver si ellos tienen las pruebas y los elementos de lo que ellos dicen. Obviamente nosotros, de manera enfática, tenemos que decir que absolutamente no tenemos nada que ver con aquellos hechos bochornosos que ha generado este señor. ¿Por qué va en contra de ustedes, troncoso diputado? Debe ya con nombra porque es un tonto útil del movimiento socialismo. Entonces es un tonto útil que pretende acallar la voce. Entonces, mañana pasado van a aparecer otros dos, otros tres. La siguiente semana van a aparecer otros cinco y así sucesivamente. Están tratando de intimidar a la sociedad. Seguramente me entrae a decir, señores, ya le guardamos al máximo líder de la oposición y se tiene que defender en libertad, tiene que defenderse tras la rea y van a tratar de aplicar esa fórmula con diferentes actores. Entonces, nosotros tenemos que ponerle el pecho a la situación y decirle a la ciudadanía cruceña y boliviana que no tiene que dejarse amedrentar de ninguna manera con este tipo de acciones intimidatorias que atentan contra la libertad. O sea, no tenemos nada que inventar acá. No estamos diciendo nada nuevo. O sea, estamos jugando la libertad, la democracia, un Estado de Derecho porque un Estado de Derecho se supone que la justicia tiene que tener independencia de poderes, la policía tiene una línea de mando que no obedece políticamente a quien está en el gobierno turno. Eso dice la teoría y el funcionamiento institucional y jurídico en un Estado que se precie de ser democrático y en el que se cumplan esos valores. Bueno, sabemos que no es nuestro caso, sabemos que no es el caso de Bolivia, pero aquí no podemos nosotros someternos ni tirar la toalla ni darnos por vencido en esta defensa de la libertad y la democracia. Diputado, el señor René Troncoso, que es el denunciante en este caso, como usted lo había marcado, tiene varios hechos por los que deberían investigarlo. El hecho de la amenaza de guerra civil, la fotografía esa con los talibanes gremiales, pero parecería que tiene licencia para hacer lo que quiera en este pueblo y nadie le dice nada. Pero mira la contrariedad, querido César, mira la contrariedad. Este tipo hasta pidió armas, no denos armas para combatirlo y lo hizo públicamente. Entonces, mientras a los activistas cruceños entran a allanarle sus casas por mensajes de WhatsApp, por reenviar mensajes de WhatsApp, a este tipo de personas no pasa absolutamente nada, le desestiman toda la denuncia, no proceden. Entonces, no tiene nada que inventar. Acá miralo a Nina en ABC, miralo al gobernador de Potosí con más de 20 millones de corrupción, pero con hechos flagrantes, ¿no? Entonces, ya sabés de qué lado está la justicia, ya sabés de qué lado está la policía, ya sabés cómo están tratando de operar. Aquí simplemente esto no va a ser otra cosa que enarbular los ánimos de este pueblo si no se va a cansar de defender la libertad y la democracia de este país. Eso corre por la vena de esta sociedad y es irrenunciable, ¿no? ¿A qué hora es su audiencia, diputado? Bueno, nosotros nos toca presentarnos a las 10 de la mañana, vamos a estar ahí con nuestro abogado y a presentar todas las pruebas que corresponden, pero bueno, aquí ya esto no pasa por tener todas las pruebas. Aquí hay infinidad de ejemplos donde la gente, los acusados, por este movimiento al socialismo y sus diferentes operadores, presentando toda la documentación, presentando, habiendo presentado un buen argumento, no tener ningún riesgo o ningún riesgo procesal, teniendo trabajo, familia y todo certificado, se lo pasa por lo que mejor le parece. Pueden tener los mejores representantes penalistas, el mejor bufet. Esto pasa por una decisión política que no es otra cosa que demostrar el sometimiento a que está en el que ha caído...